Bien, continuamos en Diario del Día y mañana va a ser un día especialísimo. Yo creo que el clima va a acompañar el Día del Trabajo o el Trabajador? El Día del Trabajo. Así es como se dice mundialmente a este día. Se celebra el primero de mayo en todo el mundo, pero tiene sus inicios en Estados Unidos, en el año 1886, en homenaje a los llamados mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados ese mismo año. Allí, la Noble Order of the Knights of Labor, la Orden del Trabajo en los Estados Unidos, que era una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial ceda ante la presión de las huelgas en todo el país. ¿Qué pedían este grupo de trabajadores? Un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 y 16 horas. Hubo una huelga nacional muy grande en los Estados Unidos, y a partir de ahí se conoció que el primero de mayo se instauró, mejor dicho, en todo el mundo, el día del primero de mayo como Día del Trabajador. Bien, entonces mañana hay que celebrar el Día del Trabajo en familia, o quizás hasta algunos vamos a estar trabajando, porque mañana es un día... Siempre celebramos el primero de mayo trabajando. Mañana es un día importantísimo para la política misionera, así que nosotros, desde lo que nos toca, vamos a tener que estar trabajando. Y yo me quiero detener una nota realmente interesante, que tiene que ver con el Papa Francisco, el hombre que lleva adelante, yo digo, casi a nivel de liderazgo, la política mundial. Es una persona que cuando habla, direcciona todo el contexto nacional en la política, y sobre todo también en Latinoamérica, en nuestra región. El Papa Francisco se refirió en estos días a la cuestión del trabajo. Es una nota que la refleja CNN, y te leo el título. Tiene que ver con el trabajo. Papa Francisco dice, Ese es el título que eligió este medio internacional con respecto a la nota al Papa Francisco. Francisco dice que los cristianos deben asegurarse de que los hombres y a las mujeres les paguen el mismo salario por el mismo trabajo. Francisco se ha pronunciado a favor de la igualdad de retribución de hombres y mujeres, y ha dicho que la actual brecha de género es un escándalo puro. El Papa dijo además que los cristianos deben trabajar, atención con esto, es un mensaje, siempre el Papa se encarga de que en uno de los párrafos dejar el mensaje. Dijo que los cristianos deben trabajar para cerrar la brecha salarial del género, para que así los hombres y las mujeres reciban el mismo salario por el mismo trabajo. Hizo sus observaciones como parte de sus comentarios sobre la situación del matrimonio en la sociedad moderna y dijo que la disminución de los índices de matrimonio es un problema. También dijo que es un error culpar a la liberación de la mujer por los problemas del matrimonio moderno. Por el contrario, dijo que las tensiones económicas son un problema mayor para los matrimonios. Cito frases textuales de Francisco, la semilla cristiana de la igualdad radical entre cónyuges debe producir nuevos frutos en la actualidad. Y se pregunta, ¿por qué se da por sentado de que las mujeres deben ganar menos que los hombres? No, ellas tienen los mismos derechos. Esta es una nota que refleja el diario CNN con respecto a una entrevista al Papa Francisco. Para tenerlo en cuenta, es decir, a veces por ahí pensamos que casi todo está resuelto, pero evidentemente no. Como digo, el Papa Francisco viene ocupando un lugar político clave y en este sentido la igualdad de género hay que trabajarla profundamente. Nos vamos con este mensaje, con un mensaje de que tengan un gran día. Cristian, el mejor de los días para mañana. Sí, un saludo para vos, lógicamente para todos los televidentes y trabajadores de la provincia de Misiones. Nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes con más diario del día. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.